Ha suspendido las clasificatorias que comenzaban ayer si hubiese jugado el partido contra Paraguay, tendríamos el partido contra Brasil y la Copa América. ¿Cuánto le afecta esto al futbolista? Bueno, yo creo que bastante. Yo creo que los jugadores se han preparado de la mejor manera para terminar el torneo bien. También creo que muchos jugadores se están sintiendo, pues no, en mi caso estoy lesionado. A mí me viene bien porque me da tiempo a recuperarme, pero hay otros jugadores que vienen en una continuidad extraordinaria, vienen jugando y bueno, a esto se le ha complicado. Pero bueno, entendemos que este es un tema mundial, un virus mundial, que tenemos que acatar, como te digo, órdenes de lo que está pasando.